Sagrada Familia. Genialidad o baratija. Mi cliente no tiene prisa. Antonio Gaudí creía que Dios tenía todo el tiempo del mundo, de modo que no era necesario apresurarse con el diseño y la construcción de la Sagrada Familia. No es la Catedral de Barcelona, sino la Basílica y Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, un extraordinario y desconcertante edificio que continúa en construcción desde 1882. Cuando se termine, probablemente en algún momento de este siglo, la más alta de sus 18 agujas se lanzará 170 metros por encima de la cuadrícula de calles del siglo XIX que se extiende a sus pies. La Sagrada Familia será la iglesia más alta y controvertida del mundo. Financiada íntegramente con donaciones privadas y las tarifas de acceso de los millones de visitantes que recibe desde hace tres siglos, su aspecto sin precedentes confunde, perturba y divide las opiniones de los críticos. Para George Orwell, era uno de los edificios más horribles del mundo. El autor inglés rezaba para que fuese destruida durante la Guerra Civil Española. Luis Sullivan, el americano padre de los rascacielos, la describió como el espíritu simbolizando en piedra, y Salvador Dalí afirmó que el edificio tenía una belleza aterradora y comestible, y que debía ser conservado bajo una cúpula de cristal. Cuando se terminó la abrumadoramente compleja bóveda de hormigón sobre la nave de 45,7 metros de altura, en 2010 el debate se reanudó. Según Manuel Vicen, columnista de El País, si alguna gracia tenía el templo de la Sagrada Familia, era la de estar inacabado como el sueño de un genio enloquecido por la mística arbórea. Será terminado de construir con el dinero del turismo, y cuando se encierren del todo sus paredes, dentro no habrá más que japoneses. Los que se manifiestan en contra de la Sagrada Familia lo hacen sobre todo porque se niegan a ver más allá de sus formas profusamente decoradas y en apariencia arbitrarias. Sin embargo, si arañamos la superficie, este impresionante edificio resulta ser una proeza de matemáticas muy sofisticadas e ingeniería de estructuras avanzadas. Gaudí basó sus diseños en las complejas formas que hoy conocemos como helicoidales hiperboloides y paraboloides hiperbólicos. Son formas abstraídas de la naturaleza que Gaudí trasladó al diseño de las columnas, las bóvedas y los elementos geométricos intersecados de la estructura de la Sagrada Familia. Obsérvese la bóveda que corona el interior de la nave. No parece un bosque denso de árboles iluminados por el sol. Todo lo que diseñó, según el propio Gaudí, procedía del gran libro de la naturaleza. Sus manuales eran las montañas y las cuevas que tanto le gustaba explorar. De hecho, cuando Mark Burry, un neozelandés de 23 años que llegó a Barcelona en 1980, intentó ensamblar los fragmentos de las maquetas arquitectónicas que quedaban de la basílica, fue incapaz de dar sentido a su geometría desconocida y compleja hasta que desapareció la peseta y se dio cuenta de la relación de la imaginación matemática de Gaudí con las formaciones rocosas de las montañas, entre otros fenómenos naturales. Burry acabaría convirtiéndose en arquitecto ejecutivo de la Sagrada Familia y alma del Departamento de Diseño Espacial e Informática de la Universidad de Melbourne. Con técnicas paramétricas de maquetación por ordenador, adaptadas de la industria aeroespacial, ha conseguido acabar los diseños de Gaudí. Bajo la batuta de Jordi Faulí y Oyer, director de las obras, incluso ha logrado acelerar el proceso de construcción mediante el corte de las piedras con maquinaria accionada por ordenador. Durante la Guerra Civil Española, los anarquistas catalanes destruyeron las pocas maquetas y los bocetos creados por Gaudí. No obstante, dejaron su tumba intacta. A pesar de su resentimiento contra el general Franco y la Iglesia Católica, sabían muy bien que el arquitecto era considerado un santo entre personas de todas las clases y creencias políticas. De hecho, en la actualidad, la Asociación para la Beatificación de Antonio Gaudí hace campaña para que el arquitecto sea declarado santo oficialmente. Puede parecer difícil de mirar para los ojos puritanos, pero este brillante logro de la construcción imaginativa inspiró diseños de algunos de los mejores ingenieros y arquitectos del mundo a lo largo del siglo pasado, Óscar Niemeyer, Frei Otto y Pierluigi Nervi, entre otros. Continuará despertando la imaginación de las generaciones futuras, que podrían conocer a su arquitecto como San Antoni de Sagrada Familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.